Miren, ayer, señor, el Ministerio de Salud Pública aprobó la vacunación para los menores de 11 años de edad, de 11 a 5 años de edad, en ese laxo de tiempo. Todavía no se comenzará a aplicar, como tenemos muchas vacunas de la Sinuvat, será con la Sinuvat en menor dosis. Eso es lo que se dice, se anunciará. Próximamente, ¿qué va a ocurrir? Aunque dice el doctor José Joaquín Pueyo Herrera, que el rango de edad de la persona que está siendo afectada en la actualidad por la variante Delta de la COVID-19 oscila entre 35, 38 a 50 años de edad. Por ahí es que va. Se han reportado pocos casos de niños enfermos de la COVID-19 y que ahora se ve más, si se quiere, nos vemos más expuestos a ser infectados porque también hay un virus, el virus de la influenza está afectando al país. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta campaña de vacunación que se llevará a cabo con los niños menores de entre 11 y 5 años de edad. Estoy seguro que los padres, muchos de ellos, de la clase media, los que van a las escuelas, podrían colaborar para que este proceso de vacunación se lleve a cabo. Desde ya le solicitamos o le sugerimos al Ministerio de Salud Pública que establezcan centro de vacunaciones en los diferentes planteles escolares, ya sea públicos o privados, para lograr que sea un éxito la vacunación de los niños menores entre 11 y 5 años de edad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar todos los mecanismos habidos y por haber para evitar que el COVID se siga propagando. Ahora, después de la pandemia, nos encaminamos hacia unas navidades con COVID bajo control. Pero el peligro acechando de la propagación del COVID, porque la gente ha perdido el miedo al COVID. La gente ya en los barrios, en los talleres, en los locales comerciales, en los centros comerciales, exceptuando en las entradas, la gente no usa las macarillas, no la usa. Entonces, al perder el miedo, ahí está el peligro, al perder el miedo. Vamos a esperar que se lleve a cabo un control efectivo de la propagación de la COVID-19, que ya el mundo ha logrado controlarla, ha logrado poner en funcionamiento medicamentos capaces de detener el avance de la COVID-19, pero, sin embargo, la variante Delta, que es la que está afectando en estos precisos momentos a la República Dominicana, la letalidad es mayor. Las personas que enferman con esta variante, pues, tienen menos posibilidades de sobrevivir. Gracias.